Buenas tardes. 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 Gracias. 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 El día de 17 de febrero, siendo las 8 y 5 y 10 minutos de la tarde, el primer punto del orden del día es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Hay tres actas y quedan las dos últimas extraordinarias que no se han perdido el problema. Entonces, la primera es la del día 29 de diciembre del 2023, convocatoria, extraordinaria del día. ¿Algo me decís al acta en sus mares? No, no. No, no. No, no, no. El acta del 29 de diciembre de 2023, sí. La tabla de 16. En esas órdenes 6. Sí. Ah, vale, 3 de 6, perdón. Sí, digo, el día que ya lo dije, cuando no sea el número de la regla, consideramos en la página 3, abajo, consideramos que hay que dar la subvención antes que devolverla a la empresa. O sea, tenemos que dar la subvención a la empresa antes que devolverla a la Junta. Es que ya lo he dicho otra vez y no ha venido corregida. Consideramos que hay que dar la subvención a la empresa antes que devolverla a la Junta. Gracias. Gracias. Votos en contra. Extenciones. Subsenio. El segundo acta es la del Pleno Extraordinario y Urgente de fecha 17 de enero del 24. ¿Y tú no has dicho nada al acta? ¿Es algo que decir al acta? ¿Es algo que decir al acta? ¿Es una relación? ¿Es blanca? No. 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 Entonces procedemos a la educación. Votos a favor de la protección del acta. No. Votos en contra. Y ascensiones. A favor. A favor. Y el último acta es la del Pleno Extraordinario del 29 de enero del 2024. ¿Podemos decir al acta de su marido? Claro. Como nada. Vamos. Sí. No. Yo sí. Yo sí. Porque sigue mi ruego y corta el acta. Esto que nos acaba de dar no corta ni... No está hecho. Mi ruego de acta. El ruego que hice yo... El ruego que hice yo... Yo hice un ruego. Yo lo ponía ruego de mandaluz y corteo carpintero al equipo local socialista. Y no incluye el texto. Ya lo he dicho otra vez. Por favor. Veo ruegos de estos grupos políticos así de grandes. Todos escritos ahí. Y el mío no está incluido en las actas. Lo he dicho otra vez ya. Pido por favor que ese ruego quede impreso en las actas. Porque es mi defensa de que no somos machistas. Nuestra defensa a la pregunta que nos hizo Pilar Garrido Pérez o Pérez Garrido, perdón. Es nuestra defensa para todos esos fueron unas acusaciones que tomamos muy graves. Entonces, nos gustaría por favor saber de quién es la culpa de que ese ruego no esté en acta porque es que ya lo he pedido porque es un ruego que lo pido. ¿Vale? Para facilitar la transcripción se lo mandé por correo en un archivo por correo a secretaría. Me parece que fue a mi gente que lo me fue. Y, claro, no me puedo hacer nada aquí. Yo facilité el trabajo con un favor y lo mandé por ahí para que consten hasta, por favor. Pido literalmente que consten hasta mi ruego tal cual. Así lo expuse. En nuestra defensa, por favor, de algo muy grave, de una acusación muy grave, algo fue una pregunta conclusiva, una pregunta para uno conclusiva de la señora Pilar Pérez Garrido que nosotros no hablamos machistas, que decíamos machistas y se deteníamos a las mujeres que había vivido un asesinato y todo eso. Y nosotros contestamos que no somos machistas añadiendo un ejemplo que para nosotros de una persona machista, de locación de una persona machista que actuaba como un machista y defendía a las mujeres por las redes sociales y su actitud era de nombre machista. Entonces, es cosa que recuerdo que al beso, al maquillo el beso les molestó un poco, bueno, si quieren ser incluso a la señora Pilar aludida, diciendo que vamos a sacar mierda de todos, o sea, algo así que recuerdo muy feo. ¿Vale? Entonces, no sé por qué no está escrito mi ruego ahí, por favor, de verdad, pido el ruego que por favor mi ruego quede escrito la segunda vez que lo pido, por favor, de verdad. Lo pido, lo ruego. Ese ruego cuando se hizo el meditación de dinero. Sería en el pleno, yo sé que yo cuando lo solicité, lo solicité y lo puse en manifiesto cuando había que aprobar el AXA en el acta del 21 de diciembre del 2023, en la página 11 de ese acta, solamente por el ruego de la pregunta del tranquillo al grupo preso. No, no, era un ruego, un ruego al equipo de gobierno y luego había una pregunta para la señora Pilar porque ella nos preguntaba que si, está ahí, nos preguntaba que si era un machista. Sí, pero no es eso, no es eso, no, no, es que yo por favor estoy pidiendo que me ruego el texto en el dedo. Pero hay una cosa que quiero aclarar es que las actas no son exactamente lo que cada uno dice literalmente, es un breve resumen. Yo intenté, bueno, que Vicente es el que redacta y yo damos un visto, bueno, intentamos que sea literalmente pero es que a veces que es que no se puede y que además no tenemos una creación de que sea literalmente. Que sí, que tiene que, que lo haremos más largo y lo haremos, vale. Pero que quiero que quede claro pero para todos, para todos, que no es exactamente lo que dice literalmente es un breve resumen de lo que se ha hablado. Por favor, yo veo aquí los textos de 52, ahora mismo aquí de la serie de la final por ejemplo, es 52 redones y está todo escrito y por qué es mío solamente pone ropa para eso y lo que se ha hablado de que Dios ya no se debe de que Dios de que Dios no, pero no, ese es lo que no lo haremos el ruego lo dijiste en el pleno del 21 de diciembre y de hecho hablé con Lidia y le digo si quieres te lo paso por correo y contigo también y le dije que sí, mejor para facilitarlo vale sí, entonces se lo pasa a mi gente para facilitar vale, transcritos para que no se se hagan la realidad y no está es muy importante porque es mi defensa es nuestra defensa de que no somos machistas para nosotros algo muy grave de lo que nos gustaba vale, nada, solo una aclaración ¿te lo digo lo dijiste en qué pleno? pues en el pleno anterior en enero del acta no, sería antes no, yo, 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 que se incluyese el robo claro es que no lo veo es que es nuestra defensa de lo que nosotros consideramos que son unas preguntas valores que tenemos que defendernos de una pregunta conclusiva no es como su conclusión de que era un machista nosotros nos dependemos de que no lo somos le pusimos un ejemplo de que no lo, y por qué no lo somos y que lo que consideramos un machista y por eso queremos que nos dejen nos dejen defendernos a empezar gracias a los nuevos a los nuevos los años es que no estuvo el número el número el número el número el número está en el pleno se habrá vido las actas pero él no sabe lo que tú has dicho no, no, no se podrá conmigo pero si no sabe lo que tú has dicho él puede decir alante porque no lo ha dicho el portavoz En la página red de 7, interviene nuevamente la concejala señora María del Carmen Sancho, eso no es el correcto, es decir, en lugar de María del Carmen Sancho, tiene que poner Pilar, es decir, que fue la concejala Pilar. ¿Hay algo más? En ese pleno no está, pero hay una alusión personal a mi compañera y lógicamente quien tiene que defender de aquella. Vale, pero aquí no estamos defendiendo, estamos haciendo... Es una cuestión de aclaración de la razón. ¿Y no te lo puede decir a ti, por favor? Sí, sí, que hay un desacuerdo con respecto a quién dice las cosas que han quedado recogidas, que en ningún momento son cuestiones que ha dicho mi compañera. Para la aclaración, en el documento que nos ha pasado ahora mismo. En el último. Vale, es cierto que no incluyo los huevos y preguntas en el acta, es cierto que no ha dado tiempo a verlo, a ver si queréis lo dejamos sobre la mesa, si no ha dado tiempo a verlo y que lo estamos... ¿Lejáis que ya está encima de la mesa? Sí, porque yo cuando me he ido le he dicho que aquí faltan cosas y era yo a última hora y no sé si os lo hago ahora mismo, entonces entiendo que nos ha dado tiempo a verlo. Vale. Entonces, pues proponemos que se quede sobre la mesa, ¿me gusta? Vale. Pues bueno, ¿qué votos a favor de que se quede sobre la acta? Para que os dé tiempo a ver los huevos, las preguntas y que rectifiquéis lo que esté bien. ¿La huevos va a estar de nuevo y incluido con los huevos y yo? Se pasa de nuevo con los huevos y preguntas y que en el que ya se desvinde si el huevo de nuestro huevo se rectifica. ¿Le votos a favor de que se quede sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? El siguiente punto del orden del día es el expediente 555-2022. Cesión del uso de AI redes eléctricas inteligentes. Esto, pues hubo una solicitud que presentó AI redes dentro de los planes de mejora de sus infraestructuras eléctricas, las que viene a realizar en el Ayuntamiento de Montehermoso, y solicitaba que se le pediesen un demanial de 33 metros para la ubicación de un nuevo centro de transformación, que era sustituir el pete de la carretera de Aceituna por uno nuevo prefabricado y por telemandado, al lado de esta ubicación. Entonces, la propuesta es ceder el uso de una superficie de 33 metros cuadrados de terreno, mientras sobre él se ubiquen las instalaciones proyectadas y el derecho de paso, a favor de AI redes eléctricas inteligentes, SAU, completándose en 33 metros cuadrados para la ubicación de un nuevo centro de transformación, según planos del proyecto, cobrante en el expediente, sitio en la calle Aledíes del municipio de Montehermoso, autorizando el emplazamiento y, por tanto, garantizando la permanencia de las instalaciones eléctricas, mientras se utilice al destino de suministro de energía eléctrica. Turno de palabras. Esto es que van a sustituir al que existe ya por uno nuevo y, mientras cambia, pues mantendrán ese y luego esa superficie, una vez que tenga algo nuevo, vuelve a pasar al ayuntamiento porque así le estamos diciendo, que mientras el suministro sea para energía eléctrica, tiene la cesión del terreno. Una vez que no sea para energía eléctrica, vuelve al ayuntamiento o la superficie. Turno de palabras, Jesús Marín. Vale. No tengo ningún motivo para ponerme y si en principio no es para dar todo, pues voy a votar a favor de la contención. De acuerdo. Gracias. Sí, en todo caso, tengo la información del procedimiento, visto que existe el informe de información de los ambulantes, el informe de la parada municipal es favorable y considerando que es una mejora del servicio eléctrico para los hospitales, vamos a votar a favor. Sí, aunque sea el portador, le he dado la palabra a mi compañera, que estuvo en la posición. No creo que haya ningún problema, siempre se ha hecho. Sí, entonces... Y de hecho, aquí... Normalmente la policía se supone que informa al grupo, se hace reuniones, se informa, se dice, se debate... Pero no creo que se impida que no haya una postura, que no haya una postura, que no haya una postura diferente. Es decir, aquí, como he visto muchas veces, oye, como otros portavoses, es decir, no me ha dicho casi ningún problema, no sé por qué... No, ya te he dicho que los portavoses son los portavoses. No, yo pregunto que si es el portavol, lo suyo es que todos les ponen por compañeras, los compañeros le informen y llegáis a un acuerdo y tú transmitas ese acuerdo al pleno. Sí, nosotros expusimos en la comisión que estábamos de acuerdo y vamos a votar por eso. Nosotros también aquí en la comisión dijimos que estamos a favor y continuamos con ese punto. ¿Segundo turno, Sumari? ¿Dónde lo que ha... ¿Nalga? No, solamente también aclarar que efectivamente la corporación, el ayuntamiento tiene que velar también por las condiciones que exigía la diputación para la sustitución de dicha infraestructura. Sí, posiblemente aclarar eso, como he mencionado... Ahora procedemos a la audición. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El siguiente punto es el expediente 251-2024. Delegación de competencias para la selección de sus policías locales por oposición libre en la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Como sabéis, el Ayuntamiento de Montehermoso actualmente solo tiene cuatro policías, había cinco, solicitó una de ellas comisión de servicio, entonces creemos que hay escasez de policías. La Junta de Extremadura comunicó que iba a iniciar trámites para convocar un tribunal único para la selección de los agentes de la policía local. Entonces, el Ayuntamiento de Montehermoso ha decidido adherirse a ese tribunal único. Entonces, por ello, proponemos al Pleno que el proceso de selección de los integrantes de la plantilla de la policía local que permita la realización de no solo de pruebas teóricas, sino también físicas, psicotécnicas, médicas y prácticas, así como una fase formativa posterior a la que se asiste como personal funcionario en prácticas, antes de su nombramiento como personal funcionario de carrera, atendiendo su especialidad. Así lo recoge el artículo 50 de la Ley 7 de 2017 de 1 de agosto. Por su complejidad, ese proceso selectivo supone para este Ayuntamiento un esfuerzo sobredimensionado respecto del número de platas que a cada uno le corresponde convocar. Y habiendo salido la oferta esta de la Junta de Extremadura, proponemos al Pleno Primero, delegar la competencia para la selección del personal de su plantilla de policía local en los términos del artículo 46.3 Ley 7 de 2017 de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura a favor de dicha Administración Pública, que las ejercerá a través de la Dirección General competente en materia de coordinación de policías locales. Dicha delegación comprenderá las siguientes atribuciones. Primero, elaborar aprobación y publicación anual de las bases de la convocatoria, específica o no publicada por oposición libre respecto de la suma total de plazas ofertadas por el Ayuntamiento de Monthermoso, para el acceso al empleo de policías locales de la escala básica, previsto en la oferta de empleo público que corresponda. Cada convocatoria específica unificada que realice la Junta de Extremadura indicará e identificará cada una de las plazas convocadas que corresponden a cada municipio y se redactarán de conformidad con las bases generales aprobadas por este tipo de procesos, que a su vez deberán desarrollar lo dispuesto en la Ley 7.2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, el Decreto 64.2022, de 8 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección, la provisión de puestos y la movilidad de los policías locales de Extremadura, así como el Tribunal Público, y con carácter subretorio por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5.2015, de 30 de octubre, de la Ley 13.2015, de 8 de octubre. Defensión Pública de Extremadura, así como el Decreto 200.1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el régimen general de ingreso del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las convocatorias específicas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en los boletines oficiales de ambas provincias, además de un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado. B. Realización de los trámites y aprobación de todos los actos materiales y jurídicos integrales del procedimiento selectivo indicado, conforme a las bases específicas de la convocatoria y restos de normativas aplicables, entre los que se incluyen publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria específica, unificada y sus bases, recepción de solicitudes de las personas aspirantes y gestión de las solicitudes de participación, así como de la comprobación de la documentación acreditativa cobro de tasas que se corresponderán con las establecidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el mismo uso de titulación, ingresándolas en su hacienda pública. Resoluciones de aprobación de listas de personal admitido y excluido, tanto provisionales como definitivos. Resolución de incidencias, notificaciones y publicaciones de los actos administrativos y resoluciones relacionadas con el proceso selectivo en los tablones de anuncio y portal de la web de la Academia de la Seguridad Pública de Extremadura. Nombramiento de los componentes del Tribunal, así como de los asesores especialistas del mismo en el desarrollo de las pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas y médicas, así como su gestión. Plamitación de la propuesta de aprobación del Tribunal para su nombramiento como personal funcionario en práctica por cada ayuntamiento, de acuerdo a la puntuación y preferencia ordenada de las personas solicitantes. Apoyo al Tribunal para la organización de las diferentes pruebas, tramitación y abono de las dietas que le correspondan a las personas componentes del Tribunal. Asesorar, asesoramiento y apoyo, las demás que resulten precisas y necesarias para el normal funcionamiento del proceso selectivo, incluida la resolución de las reclamaciones y recursos administrativos que se presenten, así como la remisión del expediente y defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativo cuando sea preciso recursos ante ésta. El punto segundo, autorizar a la señora alcaldesa a realizar cuantas gestiones sean necesarias para la firma del convenio en los términos del anexo 1 de la resolución del 22 de diciembre de 2022 de la Secretaría General por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura por el que se implementa la figura del Tribunal Único en los procesos de selección para la cobertura de plazas en las plantillas de Policía Local de Extremadura. Tercero, requerir a la Junta de Extremadura la aceptación expresa de la declaración y cuarto, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Esa sería la propuesta. Lo que se ha pedido es una plaza solamente de... Sí, al tribunal de la Junta de Extremadura una plaza. Jesús Máñez. La deliberación de las competencias para la selección de las policías locales de la Junta de Extremadura desde mi punto de vista añadirá parcialidad y transparencia a este retroalimentamiento. lo exige de alguna manera de responsabilidad de esa selección. Así es que votarás por vos. Muchas gracias, Asuna. Nosotros consideramos también que hay escas en la policía. Necesitamos más seguridad en nuestro pueblo, más turnos, mucha seguridad en el pueblo de la casa. En vista de toda la documentación sobre este expediente, nosotros sí que abogamos para que se implemente la censura del tribunal único en los procesos de selección a la profesora de las razas de la Generalidad de la Policía Local. Consideramos que de negar estas competencias en la Junta de Extremadura, además de la rapididad del proceso, quitaría el nombre de trabajo administrativo a nuestro ayuntamiento. Es un proceso, la verdad, selectivo, muy complejo, pruebas teóricas, físicas, psicotécnicas, médicas, etcétera, que nosotros consideramos que, y según nos da la oportunidad de elección de la ley con su artículo 47.2, consideramos que es un trabajo de selección más propio de la Junta de Extremadura. Nosotros, nos parece una fantástica medida por parte de la Junta de Extremadura y yo creo que ya acepto a María Guardiola ofrecer a todos los ayuntamientos un convenio para aunar las pruebas para las pruebas selectivas, como decía la portavoz de Blanca, se trata de un proceso muy complejo que sí que es cierto que hoy va a reducir la carrera administrativa sobre todo del ayuntamiento y sobre todo tampoco confiamos nosotros de que este ayuntamiento lo haga todo correctamente, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad del procedimiento que no tenemos que saber hacer. todo pero teniendo en cuenta la dificultad del procedimiento y sobre todo teniendo también en cuenta lo que pasó cuando el ayuntamiento celebró las antiguas pruebas selectivas es decir todos esos problemas no los ahorramos aparte que creemos que esta medida va a garantizar sobre todo la igualdad de todos los ciudadanos y la libre concurrencia para evitar escándalos que han pasado en otros pueblos donde se habla de favoritismo o se habla de procesos un poco oscuros ostusos etcétera y lo que sí nos sorprende es que solamente el ayuntamiento de Montermosor considere que para esas casas de policía cubramos una plaza más es decir si hace muy poquito tiempo teníamos cinco agentes se nos ha ido uno de los cinco agentes y ahora mismo tenemos cuatro y vamos a tener que esperar un tiempo prudencial hasta que esta plaza se saque y volver a tener cinco agentes para darle seguridad a este pueblo yo creo que desde nuestro punto de vista es deficiente por lo tanto le vamos a rogar al equipo de gobierno que reconsidere la necesidad que tengamos de un quinto agente y que de alguna manera busquemos fórmulas bien con con la elaboración de unos presupuestos en los cuales se puedan establecer los mecanismos económicos necesarios para cubrir una plaza de policía local yo creo que es insuficiente sin una alcaldesa que tan solo el ayuntamiento de Montes Moros sea ambicioso y saque una plaza de policía nueva por nuestra parte estamos de acuerdo con el proceso que se ha centralizado en el área de la Junta de Extremadura creemos que es lo mejor la mejor forma de selección en este caso en concreto decir que está diciendo que al labrador de que si es poco un policía nosotros nos hemos basado en los informes pasa que tenemos esa mala costumbre de pasar en los informes de la policía nos ha dicho la policía que consideraba alguno pero si y precisamente por eso es por lo que en estos momentos queda mal si en otro momento creemos que es necesario pedir alguno más y si nos convence que en vez de pedir alguno más y lo vemos también con la policía pues si salvamos esas dificultades burocráticas que podemos ver lo que diría muy inconveniente en hacerlo también otra selección ¿Pero un poco más o mal? Bueno puedo pensar también como dice Carlos que se me hace que hay escasez de policía y yo quiero decir a todos también de organizar las piezas de la plaza ¿vale? Gracias a su mano yo simplemente decir que la verdad que es una decisión esta decisión que lo que nos ha visto en esta propuesta que nos ha visto yo aquí es una decisión que honra al equipo de gobierno local de edad en la Junta de Extremadura para para sobreter las plazas de la policía local que la situación dura transparencia es una decisión que desde luego propone pues en principio estamos incluyendo aquí no estamos incluyendo si necesitamos más o menos policía eso yo creo es otro debate que no procede aquí aquí lo que procede es oye firmamos el convenio o no delegamos la competencia oye tenemos una un órgano es decir una institución que es la Junta de Extremadura oye que va a garantizar a nuestro juicio pues la igualdad y la libre concluencia para nosotros tenemos una buena una buena medida yo he dicho una buena medida de María sí que es cierto que esto lo produjo en PSOE pero bueno aparte de eso lo sigue lo sigue poniendo en práctica la Junta de Extremadura ahora por los grupos políticos que gobierna nos parece correr por lo tanto lo tenemos gracias bien agradecerle a la NANIA la rectificación de quien era la idea el tribunal único de policía y por supuesto que la cuestión que tenemos que abordarnos es esta pero ya que se ha hablado de tribunal único se ha hablado de que el ayuntamiento de Montahermoso por parte de la señora alcaldesa tiene voluntad de sacar una plaza nosotros consideramos que es insuficiente que se tiene que reconsiderar lo diga la policía porque es una cuestión de peso con cuatro agentes que tenemos ahora y un quinto que saldría de ese proceso selectivo hay una imposibilidad de cubrir los turnos la seguridad del pueblo tenemos que ser conscientes de que no está en absoluto al 100% vamos a dejar muchos turnos sin cubrir vamos a tener que dejar muchas noches sin cubrir y por lo tanto hay que reconsiderar que posiblemente el pueblo de Montahermoso necesite de más plazas de policía local para subir los turnos que en estos momentos con los policías que tenemos y con el quinto agente que se plantea se puedan cubrir es un imánimo por supuesto que estamos de acuerdo con el proceso del tribunal nosotros sentimos que lo que estamos viendo ahora de hecho también es el proceso de selección el proceso de selección que hemos dicho y vamos a un informe en la promoción de la policía con lo que se me ha dicho que es muy entonces eso es lo que nosotros vamos a apoyar después cuando se estudie cuando alguien nos presente pero no lo voy a decir porque es que yo creo sino cuando alguien nos presente en un estudio y consideramos ese estudio o cuando nosotros veamos ese estudio pues entonces podremos plantear la posibilidad de contratar más policía pero en este momento de lo que estamos hablando de esto y esto es lo que vamos a parar y dejamos la puerta que está abierta para todo lo que pueda venir en este país evidentemente este tema lo estuvimos hablando con la policía ellos dieron que es cierto que hace falta más personal pero a lo mejor hay gente interesada en comisión de servicio en la acumulación de funciones y que bueno que al tribunal único con uno podíamos ir tirando y luego si no había nadie más pues el próximo año volveríamos a hacer reacciones pero que hay posibilidades de más personal y a lo mejor con el tribunal sino con otro tipo de admisión y la admisión que se ha tomado ha sido en base a lo que ellos nos han pedido por eso lo ha hecho así pero vamos que más personal sí que hace y que si viene por supuesto lo vamos a aceptar porque lo necesitamos procedemos a la votación votos a favor votos en contra pasamos al siguiente punto que es actividad de control se han firmado resoluciones de las 55 a las 188 a las cuales habéis tenido acceso todos los concejales a la pregunta convocatoria también se han ajuntado los acuerdos tomados en las juntas de gobierno celebradas en los últimos plenos pasamos a continuación a los robos y preguntas el punto número 6 robos y preguntas de los concejales a los otros gobiernos ¿unos de palabras? ¿esos más? no tengo nada que de planta ¿la planta? sí, yo quería tener una pregunta una pregunta que nos va a hacer la particularidad ¿sabéis? quería saber si Carlos Labrador Curido quitó tres plazas de policía del Cataluco si él quitó tres plazas de policía del Cataluco ¿la planta? ¿la planta? ¿la planta? sí, tengo varias ¿puedo preguntar yo también? sí la pregunta ¿sabéis por hacer? si le da la pregunta si le da la pregunta si le doy permiso el señor portavoz sí por ver los portavoz lo que dice ¿la planta? ¿a la planta o que se le da la pregunta? ¿puedo preguntar si le doy permiso ¿la planta? si le doy permiso si le doy permiso pero si le doy款 ¿para hacer la planta? el portavoz le doy a una planta ¿bendrá eso? ¿la planta? ¿la planta? si, si, si ¿la planta? Bien, son un poco las preguntas referentes que se supone que me debía de contestar del pleno anterior, pero cuando primero preguntamos, vuelvo a repetir. ¿Ya se pagaron las nóminas de los trabajadores del PED, aquellos que se trajeron el día 17 de enero? En el pleno anterior, Aureliano decía que sí y se comprobó que no, faltan partes de diciembre. A día de hoy, mi pregunta es, ¿se ha pagado a día de hoy la parte de la nómina de diciembre? En ese mismo pleno del 17 de enero, de nuestro ordinario, también venía la factura del vallado. Esa factura ya ha venido, me parece que vino tres veces, en diciembre, creo recordar, el 21 de diciembre, vino el 17 de enero, y mi pregunta es, ya que la alcaldesa dijo que había mejorado la media de pago de las facturas de 90 a 60 días. Me pregunta es, ¿cuántos días lleva este señor esperando la factura? Que se la abone. Ya se dijo que había sido un error de alguien que le había puesto la partida que no correspondía, pero a día de hoy sigue siendo, siguen sin estar abonada. Me gustaría saber cuánto más tiene que esperar y que funcionaría. Que realizó su trabajo en julio-agosto. Y reitero, como no sé si me lo vais a contestar, reitero, si tiene el ayuntamiento intención de volver a implementar la recogida de voluminosos, porque no todo el mundo dispone de un transporte para llevar un sofá, por ejemplo. El 19 de febrero se publicó en el boletín oficial de la provincia subvenciones de hasta 85.000 euros para redactar proyectos, ejecutar obras o mejora y ampliación de infraestructuras eléctricas. La pregunta es, oye, ¿se ha tenido en cuenta? ¿Se va a pedir algún tipo de subvención? ¿Y en qué se va a gastar? Porque uno de los puntos que venían hoy será la construcción de un equipo efectivamente eléctrico. La segunda pregunta es... El 19 de febrero se publicó en el boletín oficial de la provincia y es para saber si... Sí, el 19 de febrero se publicó en el boletín oficial de este año. Entonces es para ver si se ha pedido efectivamente esa subvención y el qué, ¿vale? Y la segunda pregunta, pues tiene que ver con el tema de la residencia. Tenemos que recordar que la residencia no cumplió sus obligaciones. Se lo dijo antes del final de año, del año pasado, oye, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Porque vamos a convocar una mesa de la residencia para ver la situación y qué opciones o qué medidas fue tomar este ayuntamiento si persiste en el incumplimiento. Entonces, a fecha de hoy, es decir, que han pasado dos meses, no tenemos ni idea. Entonces, bueno, no es en seguridad. La pregunta es esa. Oye, ¿se piensa convocar la mesa de la residencia sobre todo para informar, para ver una situación y sobre todo también para ver qué medidas podemos adoptar en el caso de que persistan en el incumplimiento? El grupo muy pasos de lista ha presentado las preguntas por escrito el día de pasado, pero a lo que se ha reso, procederemos a su lectura para que se ha respondido después. Pues, el pasado año 2013, en el evento de Montremoso, recibió por parte de Diputación de Cáceres una subvención enfocada a fomentar el comercio rural. Nos gustaría saber en qué se ha invertido esta subvención, si se ha invertido. También nos gustaría saber cuál ha sido el coste total de la eliminación navideña de esta última campaña, incluyendo tanto las que se han adquirido como las que se han contratado a través de alquiler o como servicio. Y asimismo, nos gustaría saber con qué criterios se ha decidido la colocación de la eliminación navideña. El criterio se ha utilizado para elegir unas calles u otras, no, para instalar esa eliminación navideña. Paso en el criterio, la pílpita. Gracias, señor Alcaldés. Mis preguntas. ¿Cuál ha sido el coste de la matanza celebrada en Montremoso el viernes 2 de febrero, día de la frontera? ¿A qué empresa se compraron los luces del día 2 de febrero, día de las fronteraas? ¿Cuál ha sido el coste de la capa municipal situada frente al Parque Príncipe Felipe? ¿Cuál ha sido el coste de la comida popular, el día 3 de febrero, el día de San Blas, porque era una paella? ¿Cuál ha sido el coste del espectáculo de la señorita Leticia Salvatel, el lunes 12 de febrero? Al respecto de este espectáculo, otra pregunta. ¿Consideran ustedes actos para menores dicho espectáculo? ¿Cuál ha sido el coste de la comida popular del día 13 de febrero, el lunes, el día del traje? En Montremoso se cuenta con un amplio número de asociaciones, que son un importante motor generador de dinamismo social para el municipio. Desde el Ayuntamiento de Montremoso siempre se ha impulsado el desarrollo de ese tejido asociativo, que realiza un maravilloso trabajo para nuestra realidad. Y el grupo socialista tiene conocimiento que el mes de noviembre, alguna de estas asociaciones solicita al Ayuntamiento, por escrito, algún local o espacio donde poder realizar ensayos para el carnaval. Para el carnaval 2024, sin que hasta las cifras del carnaval tuvieran una respuesta. Sin embargo, otras asociaciones sí que han impuesto espacios del Ayuntamiento para ensayos, o para el posido de los trajes de carnaval, que nos parece muy bien. Dos preguntas. ¿Hay diferencias para el ayuntamiento entre unas asociaciones y otras? ¿Y cuál fue el motivo de no contestar la solitud de esta asociación en tiempo y forma? Y con respecto a la fiesta monteraria, organizada para el lunes de carnaval, y que estaba prevista que se celebrase aquí, en la plaza, en primer lugar nos gustaría saber quién da la orden para que se cambie la ubicación de eventos desde la plaza hasta la casa, que está situada frente al parque. ¿Por qué? Cuando en la mañana del lunes, día 12 de febrero, hosteleros de la zona, de la plaza, se acercan al Ayuntamiento para preguntar si es cierto que se va a producir ese cambio, en lugar de decirles que sí, se les miente y dicen que no. ¿Y por qué ese mismo lunes, 12 de febrero, a las 3 de la tarde, cuando vuelven a insistir esos lunes de febrero en que es lo que pasa, si se va a cambiar, se les dice que hasta las 5 de la tarde no se va a tomar una decisión, sobre todo eso va a celebrar el evento monteraria. Y ya desde el día anterior, es que es lo que no entendemos, ya desde el día anterior, desde el día 12 de febrero, la señorita Leticia estaba teniendo sus redes sociales y ya estaba anunciando ese cambio. Entonces no entendemos por qué es la mentira. ¿Por qué desde el Ayuntamiento de Monterroso no se dice que hasta una hora, hora y media antes del evento, que se va a cambiar, antes no hay ninguna notificación? ¿Entiende el Ayuntamiento de Monterroso el perjuicio que se le ha ocasionado a estos barrios de la zona? Y como última pregunta, ¿si va a compensar de alguna forma este Ayuntamiento a esos empresarios? También pregunta registrada. Nos consta, señora alcaldesa, porque nos lo han comentado a los vecinos, que un familiar directo del señor concejal de festejo, que en ese momento no estaba trabajando en el Ayuntamiento, ha realizado compras en nombre del Ayuntamiento. Nos gustaría saber si esto es verdad y también nos gustaría saber si cualquier vecino o vecino de la localidad puede hacer compras en nombre del Ayuntamiento. Nos gustaría también saber cuál ha sido el gasto de festejo del Ayuntamiento de Monterroso durante el año 2023, desglosando el gasto en el importe de las facturas que ya están pagadas, el importe de las facturas con crédito y que están pendientes de pagarse y el importe de las facturas que no han sido pagadas aún por no tener crédito suficiente en esta partida presupuestaria. En un pasado pleno, un grupo de ciudadanas y ciudadanos desmontaron con escrito las mentiras del señor Martín sobre la retirada de la plata. Aquí, esa noche, se asumieron algunas obligaciones por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Monterroso con esos vecinos. A raíz de eso, nos gustaría saber si ya se tiene decidido qué se va a hacer por parte del Ayuntamiento con la placa que retiraron de la iglesia y si las familias están informadas de ello. Nos gustaría saber si ya se tiene decidido qué se va a hacer y si las familias también conocen perfectamente la situación de lo que se va. También nos gustaría saber por qué se engañó al pueblo de Monterroso y es algo en relación a lo que ha dicho Carmen de nóminas de trabajadores y sobre todo por qué se engañó a las trabajadoras y a las trabajadoras del mes de diciembre cuando se dijo en un pasado pleno que ya se les había pagado todo lo que se les debía. Si es así, nos gustaría conocer si ya se les ha donado lo que se les debía y cuándo se ha hecho esto. Y unas cuestiones que no están recogidas que las quieren ustedes contestar hoy si no, me las pueden contestar en el siguiente pleno. La primera hace también relación a lo que ocurrió hace unos plenos donde el señor Martín nos mintió una vez más cuando aquí nos dijo que yo le había denunciado en Hacienda por no haber declarado todo el dinero que cobró del ayuntamiento cuando él era alcalde. Le ruego, señora alcaldesa, es un ruego a usted que le solicita al señor Martín retirar esa acusación o demostrarla ante el pueblo de Monterroso. Yo, si demuestra que le he denunciado porque no declaro ese dinero y nos consta que Hacienda le montó con más de 12.000 euros por eso he hecho, presentaré mi división como concejal en el mismo momento en el que eso se demuestre. Si se demuestra que yo he denunciado al señor Martín ante Hacienda renuncio a seguir siendo concejal de este ayuntamiento y espero, señora alcaldesa, a través de este ruego que si el señor Martín no lo demuestra ya que exactamente lo mismo por mentir y por calumniarme y sobre todo por engañar al pueblo de Monterroso. También, señora alcaldesa, nos gustaría que en el próximo pleno nos informara al pueblo de Monterroso y es lo que le pregunto ¿cuánto era el remanente de tesorería del año 2023? ¿Y cuánto dinero con modificaciones presupuestarias se ha gastado durante el pasado año de ese remanente de tesorería? Esta pregunta no tenía pensado hacerla pero sí la voy a hacer en boche y es si, señora alcaldesa, si usted considera que el pueblo de Monterroso estaba más seguro con 6 o 7 policías que había en nuestro ayuntamiento en el año 2015 o está más seguro el pueblo ahora con tan solo 4 policías teniendo en cuenta además que las delegaciones de la competencia de la policía local la tiene en su vida la señora Retorquilla. Y una última. Hoy nos sorprende señora alcaldesa que no haya disculpado la ausencia del señor concejal no sabemos los motivos por los cuales el señor concejal liberado no está hoy aquí pero hoy hemos aprobado el pleno del el orden del o sea el pleno el acta del pleno del día 29 de diciembre de 2023 pleno ordinario donde ustedes justifican la ausencia del concejal liberado en este ayuntamiento por asuntos laborales ha quedado sobre la mesa el pleno del día 29 de enero donde también queda redactado en el acta que excusan la asistencia a este pleno del concejal liberado por asuntos laborales y hoy en el día de hoy desconocemos si también está ausente por motivos laborales o no nos gustaría saber si el señor José Carlos tiene dedicación exclusiva en este ayuntamiento cómo se puede estar justificando que por motivos laborales esté ausente de un pleno municipal que es un órgano colegiado de este de este ayuntamiento me gustaría que nos explicaran si esos motivos laborales se trata de de algo que no tiene que ver con las funciones de concejal de este ayuntamiento si está ejerciendo profesionalmente fuera de este de este ayuntamiento y dónde se ha acordado si así fuera si o dónde se ha tomado en cuenta si así fuera si hay algún tipo de compatibilidad con lo que esté haciendo o no porque insisto aquí no está con el cargo que él tiene de dedicación exclusiva en este ayuntamiento nada más señor alcaldesa muchas gracias muchas gracias pasamos al siguiente punto que es contestación a las preguntas por parte de los de los vamos a contestar primero a las preguntas del pleno pasado y después contestamos a las preguntas que se han hecho por escrito y las que hemos hecho por escrito que dan para el la primera pregunta es que se resumen en una blanca de retortillo que viene a decir que si queda claro que nosotros estamos contra el machino para nosotros que la verdad que sí no lo ponemos para nada en duda el cambio Sancho Pulido dice que en la anterior plena nos tratamos un tema que no se había pagado no pregunto también ahora se susanó y se pagó no no se ha susanado todavía cuando dijimos que estaba pagado caímos en el mismo error que parece que ustedes consideran otra cosa tanto en unos como en otros de que se había pagado caímos en el mismo error que la empresa de las nóminas que creía que había pagado en una nómina creía que había pagado precisamente esta nómina que estaba en cuestión entonces ahora íbamos a decir creemos porque si no figurad que luego por alguna cosa no se paga creemos que se van a pagar ahora cuando se paguen las nóminas del mes de febrero eso creemos ya digo que luego después voy a pasar por aquí cosa y dije ¿qué nos mentiste? no mentimos ni a aquel día ni nada sino que en aquel momento teníamos esa percepción y luego pregunta también sobre el tema de la recogida de voluminoso ya lo hemos contestado también en uno pleno si tenemos la intención y tenemos la intención en hacerlo una vez que se termine con el punto limpio es decir se van a hacer obras para poner un punto limpio y cuando se hagan eso pues ahí se van a recoger los voluminosos estábamos hablando sobre el tema de las nóminas ¿no? de si se habían pagado que había habido el problema precisamente esa es también otra pregunta que plantea el lado ¿no? y tenemos que decir ¿no? que como suele en este punto como suele ocurrir con el Partido Socialista pues siempre ustedes se ponen de parte del lado que creen que va en contra del Ayuntamiento y digo que creen porque en este caso el Ayuntamiento no toma partido por ninguna parte considera que las dos partes que tenían ahora una discrepancia que puede ser motivo por el tema de las nóminas pues las dos partes forman parte del Ayuntamiento uno aunque está en la mancomunidad le hace las nóminas al Ayuntamiento y la otra es la intervención la intervención dice ¿eh? la intervención dice que mancomunidad con nóminas tiene que firmar los expedientes nóminas con mancomunidad dice que no hace falta que firme los expedientes ustedes dicen lo que dice nómina simplemente porque creen que esa es la ruptura que va en contra del Ayuntamiento como siempre pues arrimando el acto a sus sardinas como siempre poniendo todo lo que puede palos en las ruedas y luego después y no botan alguna cosa pues digan que no están poniendo palos en las ruedas nosotros ante esto ante este dilema nosotros no somos cristas no sabemos si tiene razón o si tiene razón nómina entonces lo que hacemos es pedir el informe correspondiente informe jurídico o de votación antes de decir quien tiene o no tiene razón podríamos poner darle la razón a la interventora simplemente por el hecho de que el PSOE le está dando a la otra parte pero no lo ha actuado de esta manera sería hacer lo mismo que hace la intervención y flasco servicio flasco servicio le hacen a ustedes a la mancomunidad en ese día tratando de excusar a la mancomunidad tratando de excusar cuando nosotros dijimos que aquí no había ningún culpable o sea que nosotros no tratábamos de buscar ningún culpable que lo que se trataba era de ver una solución de encontrar una solución lo que nos interesa es encontrar una solución no buscar un culpable y ustedes buscando excusas como si nosotros vieramos a acusar cuando nosotros no habíamos excusa de nadie excusar yo no que quita acusarse excusar yo manifiesta ese favor que hacen ustedes a la mancomunidad excusa no pedida acusación manifiesta ya digo nosotros dijimos que no hay que buscar culpables sino que hay que buscar solución también cuando vaya a las preguntas nos hablan del decreto de gasto eso el decreto de gasto es simplemente suena así que no es un decreto de gasto parece que es la solución parece que es el bálsamo de Cielabrán eso simplemente es decir nosotros haya informe o no haya informes se paga eso es lo que está diciendo eso ustedes están acostumbrados a hacer eso y eso nos tiene aquí precisamente por actuar de esa forma sin informe nosotros debemos 88.000 euros y debemos 54.000 euros por el tema de lo central por decir no hacemos caso de los informes hacemos lo que nosotros queremos eso eso es lo que le está pidiendo que haga a la alcaldesa eso no se le puede pedir a una alcaldesa eso si en algún momento lo hiciera y fuera comprensible sería comprensión pero pedirle que haga algo que no es lo normal es algo que tiene que ir más allá de lo normal no se le debe pedir en tal caso digamos sería una comprensión en un momento de que no hubiera otra solución y tuviera que hacerlo no adelanta es decir lo que ha hecho la alcaldesa o lo que hace la alcaldesa de firmar los expedientes va en la misma en la misma dirección o en el mismo tiempo lo que están diciendo ustedes y digamos digamos más en ese acuerdo y decir también en esa excusa meter en esta actuación y poner a dos trabajadores que se les pidieron que les pagaran algo que no le habían pagado y más o menos nombrarlos que parece como si tuvieran y no tienen ninguna importancia no retrasaron no son culpables no retrasaron ni un día se los metió en esas nóminas se metió en esas nóminas porque no estaban hechas porque se podía hacer si no se le hubiera pagado en las nóminas del mes siguiente y meterlos como ellos si ellos fueran responsables es decir señores ustedes no piden lo que pertenece que pueden retrasar las nóminas eso no se hace eso no se debe hacer si no hay informes de la autoridad de trabajadores del ayuntamiento no van a cobrar su nómina si van a cobrar el nómina aunque no haya bien si que van a cobrar las nóminas porque entre otras cosas lo que está haciendo la alcaldesa en tanto llegue el informe jurídico es firmar ella los informes ¿eh? ¿cómo se va a resolver el problema? ¿cómo estamos diciendo en estos momentos? ¿por qué no se ha hecho el decreto de gastos del 1 de diciembre para el pago de nóminas que hubiese sido también la solución del problema? hubiera sido la solución del problema igual que las firmas que hace la alcaldesa y no se hace porque nosotros primero tenemos que ver si se puede hacer con informe ¿eh? nosotros no nos vamos a guiar no nos vamos a admitir consejos de aquellos que no atendiendo al informe han recabado para el ayuntamiento unos intereses en una deuda de 54.000 euros luego me dirá Carlos Labrador que miento ya lo sé pero eso yo creo que ahí está ¿vale? la pregunta a José María Lorenzo la siguiente se la responde Rosa no sé si ahora o después termine yo con las otras si me gusta cuando viera Rosa José María la siguiente a vos nuestro portavoz que por motivos laborales está ausente le solicitó hace 15 días que se celebraba el pleno el martes para poder asistir martes que es un día que está establecido como un día de pleno porque pedimos alguna diferencia para que estemos aquí el mayor número de personas para hacernos el juego para que se tengan en cuenta de vez en cuando nuestras peticiones intentamos cumplir acudiendo a pleno a cualquier hora y en cualquier momento cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestros compromisos pero a veces hay que ofrecer facilidades yo le digo yo hablé con su portavoz le llamé le dije que iba a haber el pleno le dije que necesitaba que fuese el lunes él me dijo que el lunes no podía estar que si podía ser el martes yo le dije si luego el martes no están los míos entonces lo voy a tener que hacer hoy porque si luego mañana no están los míos si los míos hubiesen estado el martes no hubiese vuelto al martes y eso ya se lo había dicho a él personalmente pasamos a los 9 de preguntas del PSOE que ha planteado por escrito en el primer lugar que teníamos nosotros la percepción de que los festejos habían salido muy bien por lo que digamos faltábamos en la calle por lo que la gente lo decía pero faltaba digamos la confirmación y esta batería de preguntas del PSOE seleccionando los festejos son la prueba de que los festejos han salido un éxito un completo éxito y si teníamos alguna duda ya no la tenemos después de toda esta batería de preguntas también otra duda que teníamos algo que estábamos ya planteando de que el tema de los gastos de festejo los gastos de festejo más que gastos queríamos se podían considerar como una inversión por toda la repercusión que tienen en el pueblo más allá del divertimento toda la repercusión que esos gastos están teniendo en la población y entonces también teníamos esa percepción y las preguntas también y sobre todo cuando el PSOE el PSOE habla de costes no habla de gastos ni habla de costes parece ser que nos da la razón que ya es en Montalmoso una de las cosas que ha ocurrido en este tiempo siendo concejal de festejo alguien que parecía que se quería cuestionar aquí también en las preguntas que se han hecho ya veremos la cumplida respuesta precisamente estando de concejal de festejo se ha convertido que en lugar de un gasto estemos haciendo una inversión se pueda considerar ese gasto algo que no había cumplido hasta ahora como una inversión lo digo por toda la repercusión que tuvo por todo lo que movilizó por todo el talento que existe en Montalmoso y que sacó y ha salido a la luz por todas por muchas cosas podemos considerarlo como una inversión la pregunta de la pista polideportiva la pista de patinaje perdón de que en que se han invertido la subvención se invirtió en una pista de patinaje que se considera como una atracción que traía gente al municipio y gente para realizar sus compras en el municipio y dinamizaba los comercios también ¿cuánto era lo del contrato de la eliminación? han sido 8.878 en alquiler y unas compras de 9.971 eso es una inversión por lo tanto había que dividir si fuera 10 años pues había que dividir entre 10 es decir serían 900.000 euros los que habría que sumar ¿con qué criterios se ha decidido la contratación de la eliminación? pues ha sido el criterio que ha puesto el concejal del festejo que ha sido digamos el dinamizador de todo esto que estamos hablando de los festejos coste de la patanza 1.154 euros ¿a qué empresa que compraron los dulces? alta morirero ¿cuál ha sido el coste de la carpa municipal? 4.945 esamblar 3.963 en los carnavales ¿cuál ha sido el coste de la comida popular paella? esamblar 8.250 euros ¿cuál ha sido el coste del espectáculo de la señorita Leticia Salater del lunes de febrero? esa pregunta no la contestamos por machista a respecto de este espectáculo otra pregunta ¿consideran ustedes de actos para menores dicho espectáculo? esto de actos para menores o no esto era algo típico del fracismo del anterior régimen nos parece raro que ustedes hagan este tipo de preguntas y nosotros no tenemos que hacer ninguna consideración de ese tipo porque en democracia no hay que poner nada al respecto no hay que decir nada al respecto y no hay que hacer ninguna consideración ¿cuál ha sido el coste de la medida popular el renazo del día 13 de febrero? resulta que el lunes día del traje resulta que mire a usted yo no sé nos están engañando porque dicen que el lunes fue el martes lo digo porque cuando otras personas se confunden de la misma manera dicen que están engañando no fue el lunes fue el martes el día 13 de febrero queda martes y no es culpa ¿eh? si no si no si no simplemente digo si simplemente lo que digo no 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 y por otro lado tampoco no fue un garbanzo fue un cocido es decir nos quiere engañar está preguntando por el lunes por favor revítese las preguntas no pero lo que quiero decir que aquí pone el carbanzo simplemente es que cuando otro alguien se confunden pues es decir es que mienten y esas cosas es que engañan es que incluso se ha llegado a decir que engañan ¿eh? pues simplemente decir eso el corte del martes el corte del martes 13 de febrero del cocido fue de 4.300 de meses le contesto a pesar de que pudieran porque no considero ni que me mientan ni que me quieran ni me quiera engañar respecto a los de la asociación ¿no? la diferencia para el ayuntamiento entre unas asociaciones y otras no ¿cuál fue el motivo de no contestar la resolución solitud en tiempo y forma? creemos que todas las solitudes se contestan en tiempo y forma salvo error u omisión eso es lo que estamos diciendo si aquí ha habido alguna solitud que no se haya contestado ha sido por algún error por alguna omisión pero también estamos hablando del tema del concierto que se iba a celebrar o del acto que se iba a celebrar el evento que se iba a celebrar en la plaza y es muy curioso ¿no? al principio es decir ¿quién dio la orden? es como si aquí hubieran matado a Manolete como si hubieran hecho algo cuando Arcel decía Recomblez tiempos difíciles y que hay que demostrar el odio pues eso pasa con esto hay un acto un acto que se iba a celebrar en el ayuntamiento en la puerta del ayuntamiento se iba a celebrar sin las condiciones que Manolito nos permitía pero el ayuntamiento no tenía preparada la alternativa y había dejado una carpa que había estado precisamente de esta plaza la había dejado precisamente por eso porque daban la posibilidad de que pudiera haber frutia y entonces lo lógico lo obvio lo obvio lo normal es de que si no se puede celebrar en la plaza se celebra en la carpa para eso estaba la carpa y para eso se puso la carpa y aquí se me está diciendo como si se hubiera cometido alguna inflación mira lo que no lo están diciendo como si se hubiera cometido aquí alguna por favor el público estamos contestando las preguntas entonces y que ha pasado y lo digo porque en general que pasa pues se apura el tiempo porque se quería celebrar aquí y porque se quería pues había estado hablando con los industriales para celebrarlo aquí pero cuando no se puede y no se puede si se celebra aquí ese día en principio no se celebra porque cuando cae una gota los sonidos levantan y después se olievan y no preguntan por nadie y no le dicen a nadie eso es lo que se hizo y eso es lo que ustedes están pidiendo hacer responsabilidades como si hubieran hecho alguna cosa como si hubieran matado a una vez y entonces ¿quién hizo eso? festejo bien hasta el día y se les mintió a los industriales no se les mintió cuando estaban por la mañana el ayuntamiento y precisamente eso demuestra el que se haya tomado la decisión tan tarde demuestra precisamente eso que se quería celebrar aquí y que si había posibilidad mirando el móvil a ver cómo estaba y mirando el cielo a ver cómo estaba para que se podía celebrar aquí cuando ya se ha visto que no nos arriesgamos de montar aquí y para no hacer nada pues se va allá abajo entonces no se les mintió es mentira que se les este mini intento ¿eh? y luego dicen también otra cosa de la señorita le dice Sabater tampoco le contestamos también por lo que se preguntan así ¿vale? con eso decimos todo en general ¿no? y luego después lo que ya es surrealista es decir decir que hay que compensar el bueno ¿de dónde sale eso? es decir yo no sé si ustedes tienen el objetivo ¿eh? o si si ¿eh? si 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 ustedes tienen el objetivo de acabar hay un reparente por ahí cargárselo y que vengan a rescatarlo porque esto solamente se puede entender desde ese punto de vista es decir decir que a alguien que tiene aquí que se iba a hacer aquí la actuación y haya con un contrato de que se va a hacer aquí la actuación tiene que haber algún contrato de que se va a hacer aquí tenemos algún compromiso es decir si nosotros tenemos aquí la actuación tendremos que tenemos que compensar allí y a los otros porque no porque no se ha hecho allí si nosotros hacemos aquí la actuación tendremos que tendremos que centrar tendremos que compensar a los centros porque allí no se hace nada tenemos que centrar a Torre tenemos que compensar a Torre es decir si nosotros esto que es cierto que se está pidiendo que se está pidiendo por parte del PSOE esto lo aceptarán nosotros llevamos al ayuntamiento esto a las arrugias pero eso es de claro lo llevamos a las arrugias como lo tuvieron en su pie parece ser que lo desean que desean que eso ocurra como ocurrió en su pie no solamente nos descargamos el remanente sino que tenían que venir a rescatarnos y bueno no podía rescatarnos a lo mejor ni el gobierno ni el gobierno de España ¿vale? es decir no sé cómo tanto interés tienen digamos en malgastar el dinero del ayuntamiento es decir poner eso es decir poner eso y lo ponemos pero no solamente en ese concepto ponerlo a la misma altura que están pidiendo eso si nosotros hacemos eso y lo ponemos pero para todos los sectores y para todas las consideraciones eso sería poner al ayuntamiento al pie de los caballos así de claro porque eso ya te digo si si se compensara por eso es decir no venías tú la cantidad de compensaciones que tenías que hacer ¿eh? no te venías tú la compensación pero si eso sería una auténtica sucesión sería bueno yo creo que no merece la pena de desistir más porque porque de verdad lo que decía el señor que haya que explicar que haya que explicar lo obvio madre mía lo que dice lo que en vecino la que ya puede hacer compras al ayuntamiento no no luego después cuando les hablan la pregunta es ¿cualquier vecino o vecino de calidad puede hacer compras en nombre del ayuntamiento? no ¿vale? ¿cuál ha sido lo que fue? ya no sé lo que ha sido mandado pues eso es ya otra historia yo digo que cualquier vecino o vecino no ¿vale? luego habla aquí de los gastos el importe de las facturas pagadas el importe de las facturas concretas de todo el año el importe de las facturas nosotros de esto tenemos unas aproximaciones pero no tenemos las cifras exactas y por lo tanto hasta que no tengamos las cifras exactas no se las vamos a dar porque si no luego después nos va a costar de mentir e incluso de engañar entonces con eso pues ya aprendimos un poquito en lo que podamos evitar en algunas no las podremos evitar pero todo lo que podamos evitar es que no sean mentirosos porque estamos engañando lo vamos a hacer ¿no? y luego lo de lo de la lápida hombre yo me creía que esto era el que soy perdón el que soy el que estaba defendiendo lo de la lápida ¿no? que estaba dando caña porque se haya quitado la lápida ya vemos que también al que soy parece ser que le que le molesta que se haya quitado la lápida ¿vale? bueno bueno ese perro ¿no? es decir por lo que si alguno se llama se llaman ganas ¿no? saben que estén defendiendo precisamente y respecto a las preguntas que nos hacen pues decirle que nosotros estamos hablando con los familiares ¿bien? y cuando lleguemos a alguna conclusión pues ya la debemos la debemos y luego por otro esto ya estaba en el cielo ¿eh? esto ya ¿por qué engañó al pueblo de Monthermoso y sobre todo a trabajadores y trabajadoras? ¿por qué dije esto? y yo lo explicaba antes se lo he dicho a a Maricarme una confusión que es la misma confusión de quien pagaba las nóminas la tuve yo ¿eh? y se dice que engañé se dice que engañé y quiero decir y es que yo lo he preguntado esos engaños ¿y cómo diría usted de decirle a unas personas oiga a ustedes traigan aquí ochenta y pico mil euros pongan aquí el dinero que le voy a dar un terreno y no le dan ese terreno y no se le dan ese terreno y no se le devuelve el dinero eso eso no es engaño ¿no? engañar es es que uno se confunda que se confunda que diga que en lugar del parte es el lunes se confunda que eso eso es engañar y lo que usted está diciendo eso no es engañar es decir lo que usted está diciendo no lo que usted hizo eso no es engañar ¿eh? eso es mira bien lo bien que conducta ¿eh? vamos a abrir por favor no creo que alguien que alguien ¿eh? que que haya hecho esto pueda decir pueda decir a no ser no ser que bueno que pueda decirlo todo ¿eh? cualquier cosa ¿eh? puede decir a alguien que está engañando cuando usted le pidió ochenta mil euros a los vecinos para venderle los terrenos que no se los vendió que no le dio los terrenos y que encima y ahí está el dinero ahí está todo y yo creo que ya está el dinero pues no viene más puntos en el orden del día levantamos la sesión señora secretaria y damos turno al público si quiera hacer turno un poco de crédito no voy a preguntar el grupo que no se los vendió no se los vendió no lo hicieron y le dan la sesión y le dan la sesión y le dan la sesión Gracias.